y de ahí después de ese primer disco viene el disco el segundo del grupo que es Suinon si este y con esta viene un montón de cosas, nos jodimos con el segundo disco lo juro Dios mío porque el primero fue con mucha promoción un montón de promoción no había tantas presentaciones pero con ese segundo ay, Dios mío Dios mío si, ese disco pegó, pero todos los temas se promocionaron de ese disco al final creo, porque en verdad tuvo una pegada bien grande, me acuerdo en esa época muy afortunado yo me acuerdo de cuando la primera vez que escuché ese disco era como que cada tema que iba escuchando era, wow o sea, que es esto era demasiado bueno o sea, me enganchó es un álbum yeah siempre hablemos sobre eso que un tema yo pienso que hay algo especial de en qué manera de en qué manera se hacen la lista una canción que termina y que llega a esta la próxima canción recuerda hermano que eso es un arte de hacer un disco y no hay muchos que están haciendo discos o álbum en este tiempo se ponen un montón de canciones juntos y se ponen afuera muy rápido pero de hacer un disco eso es la influencia de nosotros gracias a Dios que nosotros hicimos eso en esa manera que yo era parte de eso porque se murió eso es un es un una forma de arte que que casi es un poquito diferente y no muy afortunado que vivimos eso y en ese disco ahí es donde tú también ya coescribes algunos temas específicamente lágrimas y ya y quería escribir más pero no tenía mi contrato para como publishing no era no era totalmente bueno para mí y te digo con toda la realidad no tenía mucha experiencia you know todavía hermano yo escribo hoy la hoy en excepción la misma manera que yo escribió en ese momento ahora con más confianza en lo que yo hago yo no pienso en palabras todavía no uso palabras en español para mí siempre es música música montón de música y yo soy ese pájaro que se puede tomar un asiento encima del hombro de un músico y lo canto un montón de ideas y me olvida de todas las ideas que yo cantaba es así Dios sabe más que yo me dio me dio un toque creo vamos a ver y bueno y ahí cuando grababas ya y lágrimas es como me imagino que es bien especial un poco grabar lo que tú mismo has previamente escrito no estaba en este mente hermano no estaba enfocado que esto es mi trabajo no no pensaba eso ni ni tampoco yo pienso eso ahora mismo gracias a Dios porque la labor es más importante de los créditos los créditos vienen después de la labor cuando tú estás ahí en el estudio me entiendes yo no pienso que sí era bueno después pero durante el proceso de oír cómo se va a sonar serio el piano you know zapada que va a ser el bra zapada potapatupap potepatupap you know mucha 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 esfuerzo en qué va a pasar con la producción qué va a pasar que es bueno para la canción you know como Quincy Jones que era el papá de nosotros de serio y yo el padre de otro you know que era mira la canción la canción la canción eso es lo más importante si la canción es buena a veces hermano no necesitan un cantante privilegiado para entrar para cantarlo puedo poner un charro ahí y tiene si tiene promoción un pago ¿me entiendes? eso siempre eso siempre era el caso la realidad del trabajo del labor y la dedicación al labor que es muy importante y eso siempre siempre cada sesión Sergio estaba diciendo eso a mí you know a nosotros entero pero yo pasé lo más tiempo ¿me entiende? trabajando porque estaba grabando muchos muchos vocales y you know esto es un trabajo tienes que dedicarse 100% así tienes que dar respeto a esta música ¿no? ya te decía sobre lo de Cokcha cuando te ofrecieron grabar bachatas yo quería hacer algo como eso siempre quería hacer la variedad siempre quería hacer la variedad de ese primer disco pero también yo no tenía la voz para decirlo porque cuando el productor me dijo mira tú no puedes decir a mí qué canciones tú vas a grabar entonces yo estaba como coño si me estás diciendo disfruta el viaje no piensas en nada yo estoy cargado de todo ¿me entiendes? entonces yo cerré de hablar de algunas cosas ¿me entiendes? aunque era mi derecho de decirlo por un tiempo no dijo mucha cosa pero cuando bachata estaba sonando y en ese tiempo Fragancia estaba viajando con nosotros en esa época sin contrato y era así mira esta cosa está sonando sonando fuerte y el primero fue ¿cómo se dice? eres mi vida también me recuerdo ¿te fue fácil adaptarte a la bachata? en una manera un poquito sí pero tuve que aprenderlo y no grabemos esa canción eres mi vida en el estudio de Sergio en 17th Street grabemos en otro estudio porque había viajes que tuvimos que hacer lágrimas y creo eres mi vida grabamos en un estudio diferente por la agenda que estaba pasando la gente estaba empezando a explotar cosas fuera de la casa oh por el otro de sí sí pero me liberé gracias a Dios me liberé en esa manera para durante la experiencia de grabar lágrimas perdón eres mi vida me liberé porque no tuve que pensar de hacerlo en la misma manera es casi como una balada más o menos y la melodía me encantó ¿me entiendes? estás un poquito más acostumbrado ya cuando te tocó volveré en bachata era casi era casi era casi también si escuchas yo traté de hacer un poquito de algo mexicano en esa canción volveré yo por mi pensamiento no sé si realizó vocalmente y si gente escuchándose puede decir oh wow eso tiene un poquito de eso pero por mi cerebro yo quería hacer una función entre R&B negro tropical y un poquito de mexicano en la manera que ellos interpretan las canciones porque alguien me dio estaba escuchando algunas canciones de Ana Gabriel y ella tiene una voz que tiene un poquito de raspy un poquito de roncó pero que suena tan lindo y Michael Jackson tiene ese tiene esa habilidad también por mi parte yo quería hacerlo pero estaba buscando algo un camino entre latino y africanoamericano y eso suena en esa en volveré y también en la quiero morir más en eso te oigas eso cuando te tocó lo de yo si me enamoré que eran bolero balada pop esos ritmos los cogieron entre todo tu equipo tú cómo decidieron darle ese corte a ese disco eso fue yo si me enamoré era la canción más rápido que yo grabé en la carrera mía hasta ese tiempo eso fue Alejandro Hain que él él hacía la el base más o menos le hizo un base más o menos y yo tengo todavía tengo las versiones una versión que tiene snare y otra que no tiene snare y me dieron la versión con snare para que yo pueda sentir un poquito más para que suene un poquito más hip hop pero tuve que aprenderlo en el estudio creo que lo aprendí en el estudio posiblemente Hain me hizo el demo y lo oí el demo para aprenderlo más o menos y entonces en el estudio línea por línea tratemos de practicarlo hasta que ok vamos a grabar y cuando yo salía del estudio la canción estaba hecho todo estaba hecho dentro de los vocales pero muy buena oportunidad para mí porque yo estaba chévere solamente puede pensar en lo que yo tengo que hacer no tengo que enfocarme en específicamente salsa quería hacer algo afuera de eso porque yo soy un artista de fusiones y si yo entro a la música latina y me me dicen mira la música latina hay mucha variedad de varias clases de formas de música entonces para mí eso es algo poderoso yo quiero hacer eso ¿entiendes? y no pudiera lograrlo en el principio tuve que esperar casi como tres discos para hacerlo eso es la razón que esa canción lo que la gente va a oír en yo si me enamoré es algo como casi como oficialmente yo estoy como solista oficial aunque yo siempre pensaba que yo soy solista en un grupo eso fue oficial para mí un momento lleno de mucha alegría y Oscar Lord fue importante en esa canción el jefe de Sony Music en ese tiempo en el principio con el primer disco eso fue George Zamora que apoyó nosotros fuerte fuerte fuertemente ¿sabes? él hizo un buen trabajo yo pienso que soy muy afortunado que con cada disco había alguien ahí para que creía en lo que estuvimos haciendo y daría la calidad de lo que ellos pudieran ofrecer a nosotros al proyecto al artista al productor muy buena cosa muy buena cosa somos muy afortunados y con cada beso bueno es una canción que es la es la canción con cada beso ¿no? siempre te va a identificar eso fue escrito por Fernando Osorio ¿no? sí pero la versión la versión original es escrito en inglés con cada beso entonces Fernando Osorio escribe la parte en español y yo tengo casi como cinco o seis canciones con Fernando Osorio que todavía no está yo tengo que hacer yo tengo un montón de trabajo enfrente de mí para hacer Fernando es uno de los escritores que siempre ha estado en todos sus discos el artista enfrente solamente es la parte que se enfoca toda la atención pero detrás del artista hay un montón de mucho talentosos verdaderos verdaderos que creen en lo que está pasando y entiende el artista para ofrecer esas canciones pero esa es la razón ningún artista éxito viene de otras personas hermano yo tengo que estar ahí a tiempo listo para trabajar ¿me entiendes? otro compositor también has trabajado bastante es con Omar Alfano también es él escribió todo luego también amor de siempre en tu sí pero en realidad en el principio Sergio George y Omar Alfano tienen una relación exitosa por la razón que Marc Anthony Sergio George y Omar Alfano trabajan en esa época pero cuando Sergio tuve que grabar este disco perdón este disco Omar Alfano en el principio no sabía Sergio llamó mira necesito una canción para mi grupo y Omar Alfano dijo yo no escribo rap no entendía que no se preocupe los raperos se escriben o yo Sergio escribe la parte rap y tú escribes la canción para el cantante no sabía pero cuando salió Dios mío entonces él quería su propio grupo como un rapero pero está bien eso eso se cambia ¿me entiendes? algunas veces para siempre es difícil para ellos que son los primeros para hacer algo porque la mayoría que están acostumbrados a algo no están acostumbrados a cambio ¿me entiendes? cuando Morida había algunos ejecutivos no voy a mencionar el nombre decía ¿por qué tiene rap? ¿por qué tiene esos dos raperos en el punto el artista solo en un traje? Real entonces han cambiado y todavía existe cosas como eso pero es parte es parte de cómo es esto pero muy bueno a mi recuerdo pasé no tanto tiempo yo pasé más tiempo con Fernando que Omar Alfano escribiendo con él ¿sabes? muy interesante es un interesante Omar Alfano muy talentoso un artista un puro artista que cuando él está conectado él está en autopilot ¿sabes lo que estoy diciendo? cuando él está conectado él está ahí interesante dude